Hola, soy Julio Alejandro Franco Ortega, coordinador de la especialización en gestión de agronegocios de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia. Es claro que el crecimiento que ha tenido el sector agroindustrial y agroalimentario ha fomentado la necesidad de formar especialistas líderes en el sector de la gestión de agronegocios. Esta especialización pretende formar profesionales integrales que den respuesta a estas necesidades en torno a los territorios rurales y que adicionalmente proporcionen herramientas para fomentar la paz. Los invito muy especialmente a que hagan parte de esta exitosa especialización. En la página web de nuestra universidad podrán encontrar la información respecto al programa, al plan de estudios, a las competencias que esperamos puedan alcanzar ustedes en el desarrollo de esta especialización. Muchas gracias.